Hola, me llamo Pista Falsa y bienvenido a... No, mentira, no me acuerdo de cuál era mi entrada. Bueno, trataré de averiguar mi nueva entrada. Bueno, mi antigua entrada. Y ahí veo a dos tipos escapándose en un juego del hambre y ni siquiera comenzar la partida. Es que están afortunados del bug. Bienvenidos a la segunda parte de los juegos del hambre. Y voy a tratar de ganar esta partida matándome a otras personas, pero voy a esperar que se vayan. Sí, me di cuenta que es un team, así que mi ropa es esta. Yo trataré de atacarlos sin que se den cuenta. A ver, sin que se den cuenta de que... Ah, miren, quiere matarse, quiere matarse. Espérense, no quiero que nadie me venga. A ver, uh, perfecto. A ver, cuidadito. Quiero bajarme a dos personas de golpe. Ahí va, ahí va. Abre el conteo máximo. Esto es Minecraft. Ok, no. Oh, 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 bueno. Bueno, menos, bueno, menos, bueno, 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 bueno. Ya, tu arco y tus flechas me sirven para ganar esta partida. Gracias, amigo. Muchas gracias. Y ahora, ya inicie la letra. no me lo puedo creer no es nada de más ayuda a una persona que va a morir porque le voy a caer un montón de golpetazos y no sabe que le voy a dar así y no viene desde aquí el tiempo que no juego el microsoft y ahí va y hasta que no me lo creo fue demasiado corto bueno espero que les guste a mi regreso a mi canal y bueno no es mucho que digamos para grabar porque estoy bien pero bien ocupado bien ocupado y ahora he vuelto porque ya me di el tiempo suficiente para poder volver a grabar y bien este mapa que han visto es uno nuevo no es el que de games de los anteriores server que grababa pero ahora me cambio de server porque el minecraft me se me ha malogado el minecraft 1.7 porque está cambiando me la 1.8 perdón porque está habiendo una nueva actualización de minecraft y bueno así que decidí cambiarme la 1.8 mientras va a salir la 1.9 y bien espero que les haya gustado este pequeña partida de juego del hambre en serio no me lo creo esta pequeña partida y bien nos vemos en otra partida para contarles más sobre mi regreso y también supongo que ya gran vídeo seguidamente así que nos vemos y adiós